Una médica refutada, una trayectoria profesional intachable y una guijuelense. Creo que un año que seguimos pasando esta pandemia, que una médica sea la pregonera de nuestras fiestas, pues creo que tiene muchísimo sentido. Al hablar con ella se le ve la ilusión por ser pregonera de las fiestas 2021 en su pueblo y encantado de acompañarla. Para mí es una responsabilidad ser de aquí y hacerlo bien creo que es un reto, pero la verdad es que me siento muy orgullosa precisamente porque soy de guijuelo y porque me gusta representar a mi pueblo. Y un poco hablar efectivamente de lo que hemos vivido, de que todo va a pasar, o sea que todo tiene que pasar, pero que hay que seguir luchando porque esto vaya disminuyendo o acabe desapareciendo, que acabará desapareciendo. Y luego evidentemente soy de aquí y mis recuerdos de guijuelo, mis recuerdos y mi vida actual en guijuelo evidentemente también. Gracias por ver el video.